Hola, soy Lucas, soy Franco, y hoy voy a hacer lo que prometí, voy a jugar al Shadokun, pero vos me tenés que extraer el... A ver, espera que no se ve un lugar. No, no se ve nada de ahí. Yo veo que se ve un lugar lejos. A ver, voy a intentar ver un lugar. Uy, se me cae el celular. Bueno. Hoy, como dije, hoy te voy a mostrar cómo juega el Shadokun. Verá que está en gráfico ultra alto. Voy a poner el control de la zona. No me llamo Cristiano, no me llamo Brian 058. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Espero que veas ahí. Ahí. Oh, de Warthorn. Bueno. Veo que es ahí. Ahí. Lo voy a poner ahí porque ahí se ve. Lo voy a poner ahí porque ahí se ve. Estoy esperando a que tarde A ver Le voy a poner una pausa Ahí quedó el juego A ver Toma perra No, perra, perra, perra Me han matado Todos los hijos de perra Mierda, me han matado Felicito el reforzo Ya perdimos la batalla Hemos perdido, mierda No, perra, perra, perra No, perra, 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 perra Hablar inglés Soy nivel 11 Bueno, no, 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 no Se lo voy a quedar en la tele Uh, bebé ¡Más hecho, índice! ¡Más amores! ¡No te tuve! ¡Gas! Ahora ¡Gases! ¡Gas! 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 Gracias. 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 ص ¡Ay! ¡Perdimos! ¡No se vale! ¿No puedo jugar bien? 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 ¿No puedo jugar? ¿No puedo jugar bien? ¿No puedo jugar bien? ¿No puedo jugar? ¿No puedo jugar bien? ¿No puedo jugar bien?